Ya tengo que hacer una pizarra. Jaime es un poco más difícil de hacer una temporada de reafiles. Eso se mantiene más familia. Yo he encargado de hacer cerezas. Eso es lo que me gusta. Yo he hecho algo que se cosecha cerezas. cuajas desde eso vivo la bien eso no es justo asegurado de dejar y me cabe mucho soy asunto en el campo a desde que tú soy asunto a dos o menos que es que leo entrenamiento más hay me que chérez metíazo tomé tomas horas una catada ya me naví video unta eso tomé marianna eso go unta trabí corto trabí en escudo unta de cuán diáng en eso maíz y azo unta tomé eso maíz o a a Bernardinian mazo franeprizo mary narizo nana attá to adúntatum mezo nizo mazo ham aa awe ni azo ni azo pisa ron me aora mirazo kanungzu yasungzo a bajiche bí ni iso nash na ako a ilyan nizo ko a riyan keounu yabibi Este es el programa de la Universidad de Madrid. Como vienen los hijos de la iglesia, en los dos de los niños? C againos, mas y más vienen los niños. Me están haciendo transición de los niños, así que pueden ser abitados. Estás creciendo en un grupo de niños y los niños que nos están ingresando. Gracias.